¿Cómo puede afectar instalar un molino de viento, a un pajarito o a una...? ¿Cómo puede afectar el microclima? ¿Qué es el viento? Es una corriente. Ahora bien, cuando yo agarre, le pongo una serie de abanicos, vamos a decir, aspas para agarrarle la energía, yo paro el viento, el aire se queda, pero se para el viento, ya no hay corriente. O sea, supongamos que le quité el 80% de la energía, solamente queda el 20% de la corriente. ¿Qué llevaba esa corriente? Esa corriente llevaba agua, arrastraba calor de un lado para otro, llevaba semillas y llevaba polen. Es verdad. Entonces, en las regiones donde ese viento iba, ni va a llevar el calor, ni se va a llevar el calor que queda en exceso, ni va a llevar el agua que llevaba, ni va a llevar las semillas que llevaba, ni va a llevar el polen que llevaba, y tú vas a alterar de una manera impredecible los microclimas que quedan aguas abajo de ese viento. Para una isla pequeña, eso es peligroso. De manera que, en el caso del viento, tú sugieres actuar con prudencia. Con mucha cautela. Yo diría que aquí hay buenos técnicos, buenos ingenieros, que lo que habría que hacer es estudiar las corrientes y mapearlas muy bien, para ver cuáles de esas corrientes... Un estudio de impacto ambiental. Pero no cualquier cosita, sino un estudio de las corrientes de viento que hay para ver qué tipo de microclima afecta en la isla, cuál afecta el microclima y cuál no. Y en base a eso, entonces, determinar en qué zona se puede poner un parque eólico y en qué zona no. Gas a partir de desechos agrícolas. Hace un tiempo, Perspectiva Ciudadana publicó una noticia de que una empresa italo-norteamericana, creo que se llama Coar, en Bonao, logró crear una máquina. Logró fabricar una máquina. Al punto de que fue tan exitosa que prevén fabricar otras, o más. O sea, instalaron una industria aquí para fabricar esas máquinas que procesan todo desecho agrícola y lo convierten en gas. Háblenos un poquito de esto. Bueno, este es un proyecto interesantísimo. Yo lo conozco muy bien. Esa empresa tiene varios años dentro de unos reactores que convierten con alta eficiencia la materia orgánica agrícola, la convierten en gas. Gas de síntesis viene siendo como si fuera el gas de cocina. Pero entonces, ¿qué resulta? Ellos evaluaron que el potencial que tiene el país es suficiente. Produciendo desechos agrícolas, más producir tu biomasas, es suficiente para sustituir toda la energía, todo el petróleo que se consume aquí para producción de energía eléctrica, todo el combustible, tanto petróleo como... Con desechos agrícolas. Con desechos agrícolas. Pero lo más interesante del caso es que el plan que ellos tienen, ellos pusieron esa planta ahí como una planta modelo para poder optar por negociar aquí. Y ya tienen unos contratos que están negociados con la CDE y solamente están esperando las aprobaciones de la Comisión Nacional de Energía. Ellos tienen planes de producir aquí hasta 600 megavatios. Y después de ahí ver cuánto más van a aumentar. 600 megavatios. Pero una de las plantas de carbón que aquí se habla es de 600 megavatios. Sí, pero déjame decirte lo más interesante de esta planta. Primero que no van a producir toda la energía en un sitio, sino que van a poner reactores en cada lugar distribuidos. Porque ¿cuánto es la capacidad en cada sitio? Ellos pueden poner cualquier cantidad. Todo depende de la cantidad de biomasa que el lugar produzca. Ok, pero digamos en zonas agrícolas arroceras, por ejemplo, o cacahotaleras. Ellos te pueden poner plantas de 10 megavatios sin ningún problema. 10 megavatios. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Ellos contactaron una empresa de zona franca de aquí para que les fabrique los reactores aquí. Y aquí es que se van a fabricar en serie. Y los demás países que comiencen a hacer el sistema van a tener que comprar los reactores en República Dominicana. Es decir, que es un proyecto que no solamente va a nosotros a liberarnos de la presión del petróleo, sino que además va a nosotros a producir para exportar. Ahora tú te preguntas, ¿cuál es el costo? Dejándole beneficio a todo el mundo, porque al campesino se le va a pagar por eso. Eso es una gran cosa. ¿Cuál es el costo a que le sale a la sede los megavatios? ¿Cómo se llama? El kilovatio hora. ¿Cuánto? Cuando yo oí la última vez, los últimos cálculos estaban alrededor de 11 centavos, ¿verdad? 11. Pero está alto todavía. Sí, pero espérate, pagando al campesino por los desechos, pagando un montón, pagando por donde quiera. Pero se suponía que eso era ineficiente. Y tú no estás pagando 20 y pico ahora mismo por el kilovatio hora de... Los centavos serían entre 3 y 4 centavos. Eso es imposible. ¿Cuánto centavos? Con biomasa es imposible. Ah, bueno, con biomasa es imposible. Entonces, ¿cuál es la posibilidad de esto? ¿Cuál es el futuro de esto? Bueno, el futuro parece que ya todo está armado. Ya contra un trato que no sé si ya se firmó en firme con la CDE, en este mes va a arrancar la planta de abonado ya como piloto. Ya ellos pidieron las concesiones, las licencias para montar 10 plantas aquí de 10 megavatios en un año y seguir creciendo hacia unos 6 megavatios. Pero ya ellos están suministrando energía eléctrica, digamos, algún cacerío, algún barrio de abonado. No, cuando ellos hicieron el piloto, no pueden hacerlo porque no le han dado la licencia. Ellos suministraron al barrio de los maestros en los probando, pero no pueden seguir haciendo. ¿Qué tal la operación? Bueno, yo subí ahí. Fue muy interesante porque ellos piensan también darle gas a la gente para cocinar. Entonces, se puso por un tubo, le llevaron gas a uno de los vecinos y ahí se cocinó plátano y cosas. Y la electricidad normal, es una electricidad normal como cualquier otra. Perfecto. Una última pregunta, Ediógenes. Si sumásemos todos estos componentes, es decir, si el gobierno, el sector privado dominicano y extranjero, si logramos armar una alianza entre el Estado dominicano, empresas privadas dominicanas y empresas extranjeras en República Dominicana para la explotación del sol, del viento, de nuestros ríos y cuencas, del gas, ¿hasta dónde podría la República Dominicana autoabastecerse y reducir su dependencia del petróleo, de los combustibles fósiles? Yo te voy a poner el puplito, doctor. Si hiciéramos todo lo que tenemos que hacer. Sí. Para decirte, te voy a partir de un ejemplo extremo. Tú tienes ahí a Suecia. Suecia, que está muy al norte, tiene un invierno largo, muy poca capacidad de producción de biomasa, muy poco sol durante el año y poco viento. 34% de esa energía es renovable. 34% Ahora, nosotros tenemos mucho sol, una gran capacidad de biomasa, corrientes de... Tenemos el sol el año entero. Solamente con biomasa, nosotros, la empresa Coar evaluó que ellos pueden... El país tiene la capacidad de sustituir todo el petróleo que se importa solamente con la biomasa. Imagínate si se hace un plan correcto de aprovechar la energía hidráulica que tenemos con pequeñas hidroeléctricas. Un plan para producir biomasa, para producir electricidad con biomasa sin tener que afectar la producción de alimentos. Porque esa evaluación que ellos hicieron es sin afectar la producción de alimentos. Y aprovechamos la capacidad de producir energía solar que nosotros tenemos altísima. Entonces, yo te diría que si no lo hacemos es porque no estamos pensando nosotros en el país. Una última pregunta, 30 segundos nada más. Tenemos el marco jurídico para hacerlo, ¿verdad? Sí, ahora tenemos el marco jurídico porque se creó, tenemos la ley de energías renovables y ya salió el reglamento de la ley. Ahora lo que hay que hacer es poner en práctica las facilidades que hay que la ley. Poner en práctica con decisión. Eso es lo que hace falta en realidad.